Desde el correo electrónico a los mensajes de texto y llamadas telefónicas, la tecnología nos permite una comunicación instantánea y sin fronteras, pero también puede distraernos e interferir con nuestras relaciones familiares, algo que Brandon McDaniel, investigador de la Universidad Estatal de Illinois, denomina tecnointerferencia. McDaniel y su equipo estudiaron el comportamiento de 170 familias con hijos de 5 años o menores. Les preguntaron a los padres en qué nivel pensaban que los teléfonos y aparatos electrónicos interferían en su interacción con sus hijos. Determinaron que los padres que estaban más atados a sus celulares tenían más tecnointerferencia en su relación con los niños, algo que también estaba ligado a peores patrones de conducta en los pequeños. McDaniel sugiere crear zonas o periodos de tiempos libres de aparatos electrónicos, ya sea en la hora de dormir o durante las comidas. Todos los miembros de la familia pueden poner los celulares en una cesta cuando entran a estas zonas para evitar ser padres distraídos y darle así toda nuestra atención a quienes más importan. Les informó Rosa Morales.